En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y a donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora, ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti. La muerte realmente le tememos, ¿no? Pues ahí es el final de lo que vemos a nivel físico. Y uno ve como una persona muere y el cuerpo se descompone, ¿no? Vuelve, eres polvo y en polvo te convertirás. Pero el, diríamos, el quicio, el eje, el punto que corta, diríamos, con ese sí sentido, fue la resurrección de Jesús. O sea, Dios se hace hombre, la segunda persona de la eternidad, para mostrarnos el auténtico camino de la vida. Y es el amor. O sea, él muestra que en este cuerpo débil, frágil, a veces enfermo, limitado, en este tiempo que también es limitado, que tenemos en la Tierra, es la gestación, ya es el inicio, la inauguración de una vida eterna. Esto es increíble. Una vida que no acaba nunca. Por eso, cuando conmemoramos a los difuntos, en realidad es una buena noticia. La buena noticia de que están vivos, de que ellos están y que siguen, continúan ese proceso de comunión con Dios, ¿no? De hecho, sobre Isabel de la Trinidad, cuando hablaba del purgatorio, decía, después de la Tierra es lo más hermoso, ¿no? A veces pensamos que el purgatorio es menos que estar en la Tierra, ¿no? Es como ir para atrás, ¿no? Y al contrario, es lo que falta para gestar a la entrada del cielo. Sería como el noviazgo, bien vivido, de como preparación para el matrimonio, que es el cielo. Entonces, realmente, esa gestación. Por eso, toda vida, nuestra vida, es ir gestando esta vida. Y por eso, a los que mueren, a los santos, se celebra el día de la muerte. Pero que en latín, en la liturgia, se habla del día natalis, o sea, el día del nacimiento auténtico. Porque la muerte es un nacimiento. Por eso, Jesús, cuando habla de su pasión, lo compara con una mujer que va a dar a luz, como dolor de parto. Y aquí lo compara con la muerte del grano, de la simiente, para que germine y dé fruto. Pero es precioso. Mirado así, toda mi vida es un ir muriendo, pero un ir muriendo en plan positivo, no negativo. No es que me quitan la vida, dice Jesús. Yo la doy voluntariamente por amor. Entonces, cuando yo la invierto poco a poco, entonces, en realidad, no es que pierdo, sino que gano. Entonces, dice Jesús, si tú la vida no la inviertes, la has perdido. Entonces, eso sí que es muerte. Pero cuando tú la vida la vas entregando, se te multiplica. Por eso, la vida está llamada a crecer, a desarrollarse, ¿no? Como dice Jesús, ese granito de mostaza que se hace un árbol inmenso. Y por eso dice aquí, donde esté yo, estará mi servidor. Y Jesús vive una vida de entrega que resucita. De hecho, lo que nos llevemos después de la muerte es lo que hayamos amado, lo que hayamos invertido, entregado. Si no has entregado nada, no te llevas nada, no tienes nada, ¿no? Es como aquella parábola, ¿no? De aquella mujer, era mujer así, rica, ¿no? Que tenía muchos bienes. Y entonces, era una mujer buena, pero bueno, pues tenía su riqueza, estaba en un estrato muy alto y tal. Y bien, colaboraba con la buena limosna, pero tampoco es que hacía mucha cosa, ¿no? Por los demás. Y entonces, cuando murió, ella pues llegó allá y entonces estaba allí San Pedro en la lista, había un montón de gente. Dice, a ver, y solo había una puerta. Y dice, ah, pero ¿no hay distintas puertas? Y dice, no, no, vamos a entrarmos todos por el mismo lado. Y el infierno, no, no, el infierno está también por el mismo sitio, ¿no? Y entonces, entraba y entonces decía que había, era también una ciudad preciosa y había unos lugares preciosos, bueno, un estrato súper alto, ¿no? El nivel social tremendo. Y entonces, veía a mucha gente que iba hacia allá. Y ella, señora, la señora pensaba que iba a irse para allá y dice, no, no, usted sigue adelante, este lugar no le corresponde, ¿no? Y luego iba más adelante, más adelante, hasta que llegó a un lugar que era pobrísimo, miserable, ¿no? Con hojas de, con latas. Y dice, aquí, a usted le corresponde aquí. ¿Cómo que aquí? No puede ser. Y dice, sí, es que aquí en el cielo construimos con el material que ustedes entregan en la tierra, ¿no? Según el material que ustedes entregan, o sea, con lo que ustedes aman, con eso van construyendo tesoros en el cielo, dice Jesús, ¿no? Y entonces, claro, la mujer dice, ay, Dios mío, claro, yo me lo guardé todo para mí y ahora me toca aquí con cuatro latas, ¿no? Y eso es el infierno. O sea, el infierno es ese juicio que yo me hago a mí mismo, porque no me amo bien, porque no amo bien a Cristo ni a los hermanos. Por eso dice la segunda carta, que es fuerte, aquí de San Juan, dice, hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos al hermano. Si tú no amas, estás muerto. Entonces, por eso dice, y el que odia mata, porque ahí el otro necesita ese amor, esa vida nueva, por eso hay que amarle. Bueno, entonces, esto es vital. La vida plena consiste en amar, amar y ser amado. Por eso Jesús dice, la vida eterna consiste, Padre, en conocerte, en amarte y en amar al hermano, que dice la carta de Juan de hoy, ¿no? Entonces, ahí uno vive bien y uno nace en la hora de la muerte completo. O sea, más nace perfecto, ¿no? Como las mamás embarazadas que su temor es que el niño, que la niña nazca bien, ¿no? Que no tenga ninguna enfermedad, que no le falte nada, ¿no? Que sea completo, perfecto. Y Dios quiere eso, sean perfectos en el amor. O sea, el amor es el que te gesta y te hace nacer bien. Entonces, también, el mayor amor que podemos hacer a los demás es ayudarles a gestarse bien, a que no corten ese cordón umbilical, sino que se alimenten, se nutran de Cristo, ¿no? La Eucaristía es esa nutrición para gestar en nosotros ese hombre nuevo, ¿no? Esa mujer nueva. Y, por último, pues dedicar también a nuestros difuntos. ¡Qué maravilla, ¿no? Hay una plegaria de los santos, porque justo hemos celebrado todos los santos y ahora todos los difuntos. Porque en los difuntos están también los santos, ¿no? Entonces, todo cristiano, ni los primeros cristianos, se llamaban así los santos. No significa que ya somos santos perfectos, pero ya tenemos esa santidad en el corazón. Lo que hemos de cultivarla, ¿no? Ya somos hijos de Dios. Somos santos, ¿no? Imperfectos, pero tenemos que ir perfeccionando esa santidad, ese amor. Entonces, me gusta mucho el prefacio de los santos, que dice, los santos primero nos marcan un testimonio de vida, son ejemplo para nosotros, y es bonito, ¿no? Como hay santos de todo tipo, todo estado de vida, gente inculta, gente sabia, casada, soltera, joven, mayor, de todos, para que veamos que todos podemos vivir esa santidad, como sea el Papa, ¿no? Entonces, por nuestros difuntos, para que vivan esa santidad. Entonces, el ejemplo de su vida. Segundo es, también ellos interceden por nosotros. Nosotros oramos por ellos y ellos oran por nosotros, porque estamos unidos, estamos en red, en el cuerpo místico de Cristo. En teología se habla de la comunión de los santos. Por eso, cuando hay una ordenación, que hace poquito se ordenó un compañero mío, sacerdotal, se postra en el piso y toda la iglesia hace la letanía de los santos, ¿no? Y a la letanía de los santos que conocemos, ¿no? Los que han sido oficialmente canonizados. Pero, ¿cuántos santos anónimos, no? ¿Cuántos difuntos que han vivido esa santidad? Como decía el Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado, ¿no? O sea, esa santidad que tú y yo podemos vivir si estamos comiendo y alimentándonos de ese amor. Bueno, pues, pidamos también a nuestros seres queridos. Yo tengo muy presente a mi papá, a mi mamá, ya en el cielo, a dos hermanas, a mis familiares, a misioneros, misioneras, gente conocida que yo sé que están pidiendo por nosotros, para que vivamos esta carrera y lleguemos a la gloria que nos espera, como dice Pablo, con ilusión. Que no nos enredemos con el pecado, que si caes te levantes, no te enredes, pero mira la meta. Entonces, esa meta nos ilusiona. Y vemos que la muerte no es el final, la muerte es el paso, es la puerta de entrada al cielo. Vamos a pedírselo así a María, nuestra madre, ella que con la camándula, con el rosario, ayuda a entrar a sus hijos, ¿no? Muchas imágenes que conocemos, ¿no? Que María ayuda a introducir a los que todavía nos falta gestarnos en ese cielo, que es la comunión plena con Dios y con los hermanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, mi lado de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía. Oremos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga el Dios de toda consolación, que nos creó con su amor inefable y con la resurrección de su unigénito, dio a los creyentes la esperanza de la resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Amén.